Música Vamos a hacer una actividad de estimulación sensorial, la seguramente la haréis muy bien, o no, porque esto hay que practicarlo, no es fácil, ¿vale? Vamos a trabajar la vista y el oído, de agua, oído, olfato, gusto, tacto, y lo digo así porque es ese orden, porque de alguna manera está categorizado así, la vista es el sentido que más información nos da, el siguiente sentido que nos da más información es el oído, el siguiente el olfato, huele a quemado, ¿vale? El siguiente, el gusto, sabe a podrido, y el último, pues el que menos información obtiene del entorno es el tacto, que tenemos que tocar algo para salir, uy, qué áspero, uy, está frío, ¿vale? Esos son los sentidos. Entonces, vamos a intentar poner el sentido del oído por encima de la vista, que no es fácil, porque la vista es el que nos da la información básicamente para no morirnos todos los días. Sales por la mañana dormido de casa, vas a cruzar la calle y de repente ves un coche y te paras, ¿vale? A lo mejor, si no lo ves y te pita, te llevas el susto de tu vida, porque lo oyes, pero no sabes por dónde viene. Entonces, te llevas el susto de tu vida. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer un juego muy sencillo, que es simplemente, vamos a poner los dedos para así, para arriba, todo el mundo lo dedico para arriba, ¿vale? Y esto es, muy bien, esto es piribic, decimos todo así, piribic, y esto es piribac. Y esto todo el rato va a ser así, no va a cambiar. Cuando yo diga piribic, os tendréis que poner los dedos para arriba, y cuando yo diga piribac, tendréis que poner los dedos para abajo. Y diréis, pues vaya chorra de juego, porque oye, fácil es, piribic, piribac, 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 no. Llegará un momento que yo os voy a decir, hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga. ¿Vale? Entonces, piribic siempre para arriba y piribac siempre para abajo. Y como yo os diré, piribic y piribac, vosotras tenéis que hacerle caso a mi voz, ¿vale? Pero no tenéis que dejar de mirarme. Y ahí viene cuando luego hablamos qué nos ha sucedido, ¿de acuerdo? Muy bien, dedos para arriba, ahora vamos a hacerlo todos juntos, yo con vosotras, piribic, piribac, piribac, piribic, piribac, piribac. Perfecto, ahora, hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿de acuerdo? Piribic es para arriba y piribac es para abajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Piribic, piribic, piribic. Piribic, piribac, piribac, piribac. ¿Qué pasa? ¿No sabéis que el pirigui es para mí y el pirigui es para abajo? ¿Tanta dificulta tiene? Venga, vamos a seguir. La última. ¿Pirigui? 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 ¿Piribak? 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 Piribak nos ha llegado a apostar tanto que incluso a veces nos hemos equivocado varias veces. Porque estabais en Piribak y de repente habéis dicho Piribak y habéis subido los dedos como campeonas. Porque evidentemente el sentido de la vista está por encima. Esta es la constatación empírica de que el sentido de la vista está por encima del del oído. Y aunque yo conscientemente sé que Piribigui es para arriba y Piribak es para abajo, ante un interruptor válido como soy yo, que tiene autoridad, que dice que de repente esto es Piribak, el cerebro procesa por la vista una orden directa a nuestras motoneuronas que nos hace levantar los dedos, aunque no quedamos. y las que lo habéis hecho bien habéis sentido el deseo de subir los dedos. No lo habéis hecho, lo habéis retenido, pero que sube para arriba. ¿Vale? ¿Por qué? ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!